Listo. Entonces, vamos a hablar sobre el absceso hepático. Vamos por las preguntas 15. Bien. El absceso hepático es una lesión supurativa dentro del hígado que puede llegar por dos vías, la circulación y la vía biliar. O sea, pudiera encontrarse algunas otras situaciones especiales, como alguna punción que pasara por el intestino y contaminara, pero ya esas son situaciones muy extrañas. Normalmente las vamos a dividir en tres, que es el absceso amebiano, el absceso bacteriano y el absceso mixto. Aquí en esta tomografía que estamos viendo aquí, pues obviamente no hay pierde. Aquí se ve parte del vaso. Aquí está la horta, la cava. Y aquí se dan cuenta esta marca que está aquí, hipodensa, está refiriéndose a un absceso hepático en el óvulo derecho. Bien. El absceso hepático, por lo general, como vimos el pasado, es la mayoría de las veces, el 60% de las veces está localizado en el óvulo derecho. Y va a ascender por la vena mesentérica superior o puede, ¿cómo se llama?, llegar por la porta. Y por lo general son únicos y de tamaño bastante grande, ¿no? Porque el hígado es un tejido que se puede, se lo comen las bacterias o las amigas en forma importante. Por lo general son únicos, como estamos viendo en esta otra tomografía. Esta tiene otra localización diferente, está anterior, el pasado estaba posterior, adyacente a las emergencias de las venas suprapáticas. Esta está en la cara anterior. Y, este, pues, ¿cómo se llama?, por lo general, como les comentaba, son únicos. Y cuando estamos viendo abscesos múltiples, casi siempre están en relación de un, de abscesos piógenos mixtos y que subieron por diseminación biliar. Inclusive aquí se ve como que estuviera formándose otro, pero este puede ser un quiste simple hepático. Y por las condiciones de esta tomografía se ven diferentes. Aquí estamos viendo rápidamente que se ve aquí el estómago con medio de contraste oral y el vaso en la parte posterior donde debe estar colocado. El absceso amebiano, ya vimos que eran piógenos amebianos o mixtos. El absceso amebiano es secundario a una infección por entamoeba histolítica. Es muy común que se encuentre en la zona de trópicos y subtrópicos, ¿sí? El clima tropical o el trópico, pues, está abarcando esta fase y va a atacar con mayor importancia la zona del sur de nuestro país. Sin embargo, el subtrópico que va a estar, es una banda que termina de abarcar México, pues, sí, nos afecta en bastante forma, ¿no? Casi siempre tiene que ver con países subdesarrollados en los sistemas de salud y de saneamiento de la casa que no son adecuados. Entonces, eso, pues, nos va a facilitar la transmisión de la, ¿cómo se llama?, de la amebiasis. Va a haber manifestaciones extraintestinales y como manifestación extraintestinal, el absceso amebiano es el más frecuente, ¿sí? Cuando hay un ataque, puede haber un ataque a nivel cerebral, puede haber ataques en múltiples órganos, pero la manifestación extraintestinal más frecuente del absceso, digo, de la infección por ameba sería el absceso hepático, ¿no? La transmisión ya sabemos que es fecal oral y, afortunadamente, ya en estos tiempos nos está tocando que ya se pudo describir todo lo que es el genoma, esta es una ameba, el genoma amebiano, y esto, al tener el genoma amebiano, nos está permitiendo ya hacer algunas vacunas en contra de las amebas. La patogénesis, bueno, ya sabemos que la invasión es por la gran movilidad que tiene la ameba, que no tiene un citoesqueleto tan fijo, es bastante móvil. Jóvenes, me faltan dos alumnos, jefes, por favor, 52. Tiene un citoesqueleto muy dinámico, a diferencia de muchas otras células y procariontes. Su citoesqueleto es muy, muy dinámico y tiene, aparte, unas moléculas de adhesión que es lo que le permite pegarse a las células del hueso, ¿sí? Y produce lisis importante, con una reacción inflamatoria muy severa, va a traer macrófagos y neutrófilos hacia el psiqui, pues esto va a condicionar la formación del absceso, ¿no? Hay que recordar que ella va a formar, la ameba va a formar una barrera protectora, la cual es secundaria a un, a que está secretando fosfoglicanos del hipocalis, y esto, a raíz de esto, se protege, se encapsula y eso también evita la fagocitosis y que el mismo cuerpo nos esté pudiendo defender. Aquí en este, ¿cómo se llama?, en esta tomografía estamos viendo múltiples abscesos en el óvulo derecho del hígado, ¿no? Más o menos a nivel renal, entonces son de las, de las, de las zonas bajas del hígado, ¿no? Ahora, hay que recordar que la ameba tiene una virulencia, que es la capacidad de invasión, ¿sí?, a través de lo que tiene que ella va formando unos amevaporos. Estos amevaporos son proteínas intravésiculares formadoras de poros, es decir, se pega a otras células y esos amevaporos se van a pegar en la célula, ya dan cuenta que la, la perfora, la deja como un colador, ¿no? Entonces, aparte que va a tener citox, citoxinas, pero lo más, el mayor daño es porque la ameba al pegarse va a formar varios polos, como si fuera un colador, ¿sí?, varios polos, y esto va a hacer que este, que la célula pierda su contenido y pues fallece, ¿no?, muera, muera esa célula. Entonces, una de las moléculas más, más agresivas que tiene la ameba es la molécula GAL, GAL-NAC, ¿sí?, que promueve la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y aumenta la reacción del huésped, ¿no? Entonces, esto se va potencializando y recuerden que el acceso es material polulento, ¿no?, son células muertas de la zona en donde está, más células blancas de defensa, más las, el agente causal, el agente patógeno que nos trae. Esa mezcla es la que forma la pus, es lo que forma el acceso, ¿no? Aquí está otro absceso bastante grande, este tendiendo a ir más hacia el centro del hígado, pero es un absceso bastante, bastante grande, ¿no? Obviamente, el daño en el tejido es bastante fuerte. La clínica del absceso midiano, bueno, son hombres de 20, 40 años, casi siempre tienen que ver con el colismo importante. Viajes a zonas endémicas para cuando vamos a la zona de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, toda esa zona de la península de Yucatán, pues son zonas endémicas. Va a dar un dolor mal definido, sobre todo en el cuadrante superior derecho, donde están, por lo general, situados los, ¿cómo se llama?, la mayoría de los abscesos. Y sobre todo aumenta con la respiración, con el movimiento del diafragma que está moviendo el hígado, está produciendo que aumente la cantidad del dolor. Puede haber homalgia, o sea, dolor en el hombro, del lado a donde esté el absceso. Y puede haber, hacia la región también de sub, la región escapular, de ipsilateral, ¿sí? O sea, si el absceso es derecho, va a doler el lado derecho, no hay dolor referido. Y en esas tomografías volvemos a ver cómo se empieza a ver. Aquí es lesión de una lesión de celulitis, están aquí los abscesos, y se localizan, pues, varios abscesos pequeños, ¿no? Pero la lesión está más importante aquí. Bien, la clínica del paciente va a tener, ya cuando el absceso está bien formado, fiebres altas de 38, 40 grados, diaforesis, calofríos, ataque al estado general, pérdida de peso y, por lo general, el 50% de los pacientes, si ustedes los interrogan bien, tuvo disentería o diarrea previa algunas semanas antes de que se presente el cuadro así, ¿no? A la hora que ustedes lo están explorando, va a haber hepatomegalia, puede haber datos respiratorios, sobre todo si el absceso está adyacente a la cúpula del diafragma, puede haber derrames pleurales. Y si se llega a romper, pues, obviamente, va a haber datos de irritación peritoneal. Es un material purulento, achocolatado, muy severo, que va a lesionar, a irritar en forma muy importante el peritoneo en caso de que se reviente, ¿no? Que tenga una ruptura espontánea. El diagnóstico, pues, lo vamos a reforzar. Vamos a hacer una biometría hemática en donde, por lo general, en estos pacientes hay un, ¿cómo se llama? Hay una leucocitosis mayor a los 15.000 con una neutrofilia marcada, más allá de los 85%. La velocidad de sedimentación globular está elevada, y la fosfatasa alcalina también. Y si hacemos anticuerpos contra entamorba histolítica, nos van a salir positivos en el 90% de los casos. Con un ultrasonido basta para hacer el diagnóstico y ver esto. El hígado es un órgano que se puede valorar muy bien por ultrasonido. Entonces, con el ultrasonido basta, pero en caso de que hubiera duda o que sospecháramos ya de una infección mixta, pues, habrá que hacer una tomografía o una resonancia magnética. Sinceramente, llegar a una resonancia magnética ya es abusar, a menos de que lo tengan a la mano, pero con una tomografía basta, y siempre hay que hacer una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque puede haber derrames pleurales. Como en este caso, aquí estamos arriba. Esto que se ve aquí es pulmón todavía, son los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Pero aquí se alcanza ya a empezar a ver, acuérdense que es como una cúpula, es como algo así, el diafragma. Pues, conforme vamos haciendo las rebanadas, cada 5 milímetros del corte del tomógrafo, pues, vamos a agarrar una parte en donde se va a ver ya el hígado y a los lados se va a ver los senos costodiafragmáticos. Entonces, esto es lo que está pasando, pero vean aquí cómo hay líquido en el seno costodiafragmático en forma importante. Es un absceso que pareciera que, no estoy viendo las otras cortes, pero pareciera que ya está roto porque está vacío su interior, ¿no? Hay detritus, hay detritus celulares, pero pareciera que está vacío. Sí, el diagnóstico diferencial con el absceso amebiano es el absceso hepático piógeno, obviamente, el cáncer hepato celular y el quiste hidatidiforme. Esto es alguna de las cosas que pudiéramos nosotros tener en cuenta para el caso de que el cuadro clínico sea sospechoso, ¿no? Aquí está otro con su contenido todavía heterogéneo ahí adentro, y pues es un quiste bastante grande, pues en el óvulo derecho que es la presentación más común. El tratamiento, bueno, el tratamiento es a base de metronidazol. Bueno, le podemos dar un gramo cada 12 horas por 10 a 15 días. Esto es lo que quiere decir esta forma, un gramo dos veces al día cada 12 horas por 10 a 15 días. Pero si quieren ser más escuetos o es una persona más, ¿cómo se llama?, joven y quieren calcularle por kilo de peso, se calcula de 30 a 50 miligramos por kilogramo día dividido en tres dosis para 10 días, ¿sí? Este es el tratamiento. El absceso mediano puro tiene una excelente respuesta al tratamiento con metronidazol. Pocas veces requieren algún otro tratamiento y a veces hay que dar pinidazol, hornidazol o cloroquina, pero la mayoría de las veces con metronidazol basta para ayudar a un paciente con un absceso, sobre todo cuando son únicos del tamaño que sea, ¿no? A veces cuando son muy grandes o en casos especiales en pacientes que no pudieran tomar metronidazol o alguna de estas drogas, pues hay que buscar el drenaje percutáneo, ¿no? Sin embargo, pocas veces se llega a esto y menos todavía a la cirugía, pero casi siempre el absceso a mediano puro por tratamiento es basta, ¿no? Bien, el absceso a opiógeno es diferente. El absceso a opiógeno, aquí estamos viendo un hígado y se ve como a la hora de sacarlo empieza a salir líquido por... Se rompe este absceso, ¿no? Y está drenando material purulento amarillo, ¿sí? Este es pus franca. El absceso hepático tiene una coloración, típicamente su secreción interna es una secreción achocolatada, es lo que produce la amiva. Entonces cuando uno abre y ve un absceso de este color, piensa uno directamente a piógeno. Claro, hay que mandar a hacer cultivos, pero cuando encontramos un material achocolatado, prácticamente está diciendo que es un absceso a mediano, ¿sí? Puro. Bien, por otro lado, el absceso hepático piógeno, ¿sí? Se presenta en más o menos 11 casos por millón de habitantes en un año. Tiene que ver con la edad, a mayor edad es más posibilidad de que se presenten. Enfermedades crónico-debilitantes, sobre todo cuando usan esteroides. El crón te puede poner en riesgo de presentar un absceso hepático piógeno. La enfermedad biliar y la diverticulitis, ¿no? La diverticulitis, ¿por qué? Porque sabemos que se va a infectar y esa sangre infectada con patógenos que se están saliendo de la cuestión vascular, ¿por dónde se van a ir? Pues por las mesentéricas que van a ir a formar la puerta y van a llegar al hígado, ¿no? Y la enfermedad biliar cuando hay obstrucción o puede subir una infección, una colangitis o puede mandar en forma retrógrada una infección, ¿cómo se llama? Bacteriana hacia el hígado. Y pues obviamente estas son más severas, las bacterias son más móviles, son más infecciosas, se mueven más dentro del hígado y van a presentar esta característica, ¿no? De abscesos múltiples, sobre todo si subieron por la vía biliar. La patogenia, bueno, así como vimos la de la amiba en cuestión de las bacterias, hay una gran importante, ¿cómo se llama? Hay una proliferación importante de células KUFER, que van a, estas células KUFER van a estar produciendo mediadores tóxicos, cambios microvasculares e isquemia. Entonces, esta cuestión nos va a llevar a la situación pues de que va a promover que haya esta situación de, ¿cómo se llama? Esta situación de que se pueda diseminar en forma importante la infección piógena dentro del hígado. Bueno, ahora, hay ciertas características por donde sube la infección, ¿no? Cuando sube por la venda porta, se va a ir al óvulo derecho. Ahora, si hay una trombosis séptica de la porta, por lo general se va a ir hacia el óvulo izquierdo. Si llega por vía arterial, hay múltiples abscesos homogéneos, casi en el 40% de todo el hígado, ¿sí? Entonces, hay ciertas características cuando estamos nosotros observando al paciente, en donde nosotros podemos valorar y tener cierta sospecha clínica para iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Porque obviamente hay que mandar a cultivar esta secreción pues para poder mandar el tratamiento lo más adecuado, pero si no, pues iniciamos prácticamente con las características, ¿no? Entonces, si ustedes están sospechando un absceso hepático, inmediatamente, por amibas, inmediatamente van a iniciar metronidazol, que están sospechando lo que es piógeno, pues hay que empezar a ver por dónde subió para poder sospechar los patógenos y dar el tratamiento. Por otro lado, la clínica también va a ver fiebre, fiebres altas, ataque al estado general, dolor alto, náuseas y vómito que tienen, por lo que dan, más de dos semanas. Estos abscesos son de crecimiento lento. Sí, aquí está otro absceso, este es piógeno, ¿por qué? Porque vean la cápsula, el engrosamiento de la cápsula que tan importante está. Y, este, por lo general, los pacientes tienen en el 60% una enfermedad crónico debilitante, ¿no? O acaban de salir de una instrumentación de la vía biliar, es decir, recuerden que la instrumentación de la vía biliar, la más común, se hace a través de la SEPRE, pueden poner prótesis endobiliares, pueden poner, este, hacer la SEPRE, canastillas, o sea, manipular la vía biliar, colocar sondas para teñir la vía biliar, o sea, todo lo que se hace en la SEPRE, y esta instrumentación de la vía biliar nos puede conllevar también a la diseminación de un absceso piógeno. El diagnóstico por ultrasonido, ya les dije que en casos especiales, hacer tomografía y muy rara vez mandar a hacer una resonancia magnética nuclear. El ultrasonido y la tomografía tienen una sensibilidad del 95%, lo cual es bastante importante, y no necesitas llegar a una resonancia. Si la tienes a la mano, tu tío, tu papá, es radiólogo, pues que te haga una resonancia magnética. Está sobrada de todos modos, pero bueno, va a ser un diagnóstico mucho más fino, ¿no? Va a haber leucocitosis, igual anemia, aumento de la fosfatasa alcalina, puede haber aumento de las bilirubinas, puede haber hipolubinemia, recuerden que la mayoría de las veces les van a hacer abscesos múltiples en los piógenos, entonces el daño hepático es más importante, deja de haber esa función del hígado y la albúmina empieza a descender y pues obviamente van a prolongarse los tiempos de tromboplastina. ¿Por qué? Porque acuérdense que los factores de la coagulación se inician aquí en el hígado, ¿no? Aquí estamos viendo varias imágenes de abscesos piógenos. El estándar de oro al final, el estándar de oro cuando estamos sospechando que es un piógeno es el estudio microbiológico, ¿no? Este estándar de oro así es, vamos a encontrar o vamos a mandar a hacer anaerobios, aerobios y microaerobios, ¿sí? Que son los que necesitamos, porque si mandamos a hacer por ejemplo puros aerobios y es un anaerobio, no nos va a dar el resultado de nada. Y es lo mismo, entonces, si mandamos a hacer puros cultivos anaerobios y el cultivo es aerobio, tampoco va a crecer nada, entonces hay que mandar a hacer los tres y hacer tinciones de gran para saber qué es lo que está creciendo en este caso, ¿no? En estos, ¿por qué? Porque es importante mandar a hacer anaerobios, aerobios y microaerobios, porque la presentación de estas bacterias es el 35% van a ser anaerobios, el 35% va a ser aerobios y una mezcla de ellos en el 30%, entonces no hay posibilidad de saber hacia dónde se va a ir, es la, está muy pareja la presentación de los casos, entonces hay que mandar a hacer los tres cultivos, ¿no? Y obviamente el gran, como les había dicho, para buscar flora patológica entérica que esté subiendo al sistema hepático. El tratamiento de los piógenos, pues casi siempre se hace con cefalosporina de tercera generación, como la más común es la cefalosporina, también está la cefalotina, se puede dar clignamicina y se puede mezclar con metronidazol, sobre todo en los casos que estamos supuestrando que ya pudiera haber una infección mixta, ¿no? Se dan penicilinas de amplio espectro con aminoglucócidos o se puede dar tratamiento con imipenen, astrionam o piperacilina. Estos medicamentos casi siempre se usan en terapia intensiva, son medicamentos muy potentes, son matatodo, pero por lo general con una mezcla como esta, con estos tres medicamentos se suficienten, pero si tienen la posibilidad, esto nos va a sacar mucho más rápido. ¿Cuáles se van a ir a cirugía, sobre todo los piógenos que son mayores de 5 centímetros? ¿Qué posibilidad de ruptura? Pues mejor entrar a quitarlo. No es lo mismo que en el acceso ¿cómo se llama? a mediano. El acceso a mediano les dije que tiene una respuesta muy buena a lo que es el tratamiento con metronidazol, pero buenísima la respuesta en la mayoría de las veces, si son abscesos muy grandes, pues si a lo mejor se ocupa punción para adrenar, punción y metronidazol y lo va a curar, ¿no? Pero aquí no, no nos esperamos a que sean tantos, sino si son abscesos de 5 centímetros de diámetro, la posibilidad de cirugía es bastante importante, ¿no? o intentar el drenaje percutáneo, pero el problema del drenaje percutáneo es que esos piógenos que si son múltiples se va a dificultad pues el estar picando varios abscesos estén presentes ahí, ¿no? Por lo menos te vas por los más grandes. ¿Dudas hasta ahí mis estimados Xochicalcotecas? No, doctor, todo bien. Dijo que la depresión poruleta tipo chocolatosa es la piógena, ¿verdad? No, el chocolate es de la migiana, la piógena es, piógena es de pus, o sea, piógeno quiere decir piógeno, piógeno es generador de pus, entonces sería la amarilla. Ok, doctor, gracias. Sí, piógeno, o sea, absceso piógeno, piógeno es geno, de genos, formación o generación de píos de pus. ¿Sí? Sí. Doctor, en caso de que los anticuerpos salgan negativos nos guiamos con el puro color del absceso. Sí, se puede, se puede guiar, ¿no? Es raro que te salgan negativos, es raro. Ahora, si tú vas a Chiapas y haces antígenos para entamorba histolítica, pues, es como la tuberculosis y los gringos, ¿no? O sea, van a salir muchos positivos aunque no sea pioja, entonces, te puedes guiar con eso, o sea, el absceso chocolatado es muy característico del absceso mediano, ¿no? No es una condición sine qua non, pero es muy común que así sea, que así responda. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Sí? ¿La SEPRE diseminaba el absceso o lo causaba? No, la SEPRE te puede condicionar, o sea, la SEPRE es un estudio que se hace que puede ser terapéutico y diagnóstico. Es una endoscopía, llegan hasta la segunda porción del dodeno, canalizan la cánula, la ámpula de váter y meten una guía, a través de esa guía se mete una sonda y ya puedes hacer varias cosas, estando dentro de la viabilidad, todo esto por endoscopía, desde fuera sin abrir al paciente. Pues, ¿qué hacen? Pueden meter canastillas para sacar cálculos, puedes meter medio de contraste, pero pues estás metiendo flujo de programas para pintar la viabilidad y ver si hay alguna obstrucción de algún tipo, puedes dejar endoprótesis porque te esté cerrando por alguna situación, algún tumor o algo, te está cerrando, te dejas una endoprótesis para que abra y que pule la, esta, ¿cómo se llama? la bilis, entonces, se hace la suinterotomía, etcétera, hay varias cosas que se pueden usar, eso es por endoscopía, la otra es por vía abierta, que hacen una cirugía en donde se hace una reimplantación de la vía biliar y puede haber, puede ser esa reimplantación muy amplia y estar subiendo contenido alimenticio hacia la vía biliar, todas estas cosas son instrumentaciones de la vía biliar que te condicionan a que puedan subir bacterias, que tú las pases, las bacterias intestinales pasarlas a la vía biliar porque el flujo viene porque el flujo viene en contra, ¿no? entonces, normalmente el flujo en contra no permite que suban las bacterias, pero si tú lo estás canalizando o estás moviendo la anatomía, es puntual que provoque una infección de la vía biliar. ¿Te quedó claro? Sí, doctor, gracias. La CEPRE produce el riesgo, ¿sí? de padecer una, la instrumentación del riesgo de presentar un absceso opiósico. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más, jóvenes? Bueno, mañana nos toca ver la clase cirrosis a las 5 de la tarde, ahí están las fechas de sus exámenes próximos y las clases que nos van quedando por revisar, ¿sí? mañana vamos a hablar sobre cirrosis a las 5 de la tarde. Bien jóvenes como nuestra clase, pues quienes no tuvieron carne asada el fin de semana, espero que que la mayoría hayan tenido carne asada, ya el clima se empieza a prestar más para esto. ¿Pero qué es lo que se comieron? ¿Quién tuvo carne asada? ¿Nadie? Que aguados. Pero bueno, estos son los cortes más comunes que se pueden conseguir en la... ¿Cómo se llama? En la... En las tiendas. En las tiendas, en las carnicerías para comer. ¿Pero qué es lo que se come? Bueno, son 5 los cortes principales que se van a consumir, pero en general, todos estos que están saliendo aquí es lo que se come de la res. Prácticamente toda la res se aprovecha, ¿no? Pero los 5 cortes más sabrosos es el Rebay, el New York, el Tibón, el Tenderloin, o Lomo, y el Tibón o Ponter House, ¿sí? El marmoleo, ¿se han visto como algunas cortes tienen más marmoleado? Por ejemplo, este es más magra y este tiene más marmoleo. El marmoleo es la cantidad de grasa que tiene entre sus fibras musculares, ¿no? Porque al final de cuentas son músculos. Y eso cuando se mete a fuego o calor se derrite y ayuda a suavizarla y aumenta su sabor, ¿no? Ese marmoleo. Entre más marmoleado, más sabroso. Entonces, estos son los cortes que se obtienen de la res. Todo se puede comer, pero la verdad es que algunos cortes son los principales para poderlos asar, ¿no? Entre ellos está el rebeil, en otros se llama chuletón, chuleta de ternera, bife de costilla, dermónico, filepte, dependiendo de qué es, ¿no? Es un corte que se obtiene entre la quinta y la onceava vértebra de las costillas de la res. Está bastante marmoleado, es muy suave con este fuerte marmoleado que tiene, le va a dar un sabor y una blandura bastante exquisita y es uno de los cortes que tienen más sabor, no ocupan mucha cosa, hay que salarlo nada más con especias y ya queda, ¿no? Está hecho para asarlo a la parrilla o al sartén. de este anterior, ¿sí? De este que es el rebeil, sale el que todo mundo quiere comerse que es el tomahawk, ese es el tomahawk, si ustedes le quitan el hueso, ¿sí? Si le quitan el hueso es el mismo corte que el rebeil, así de sencillo, esto es, aquí tendría el hueso completo, acuérdense que sale de las costillas, entonces el tomahawk, así se llama por el hacha que usaban los apaches, que se llamaba tomahawk, es de aquí sale el nombre de esto y prácticamente es el rebeil con hueso, ¿no? Con la costilla, es muy sabroso y hay que saberlo coser porque es un corte grueso, ¿no? Por otro lado está el lomo, que otro le llaman el terreno de lomo, en solomillo, punta de filete, así lo pueden pedir, es de la parte central del músculo psoas mayor, del psoas mayor, hay menos, si se fijan, tiene menos marmoleado, es bajo en grasa y probablemente es la carne más tierna de la res y esta suele ser unos cortes más caros, ¿no? Hay que agarrar, es más la parte central de lo que sería el sol, es para hacerlo a la parrilla o al sartén también. La otra es el filete, también conocido como punta de lomo, strip New York, el New York, ¿sí? Y la parte que sigue después de las costillas, ¿no? Es marmoleo y suavidad media, está en medio de los dos que les había presentado y para hacerlo asado a la parrilla o al sartén también se puede hacer, ¿no? Es el corte más corte, pequeño, que estaba los que les presenté en la diapositiva de inicio y hay que saberlo pedir, ¿no? El otro es el tibón, el tibón o porterhouse, el porterhouse es cuando tiene de una pulgada, una pulgada y media, ¿sí? El otro es el tibón, y es de la sección que separa el lomo y el filete con un hueso, ¿no? Entonces, por un lado hay lomo, por el otro está el filete y este hueso en té que está aquí es el que le da el nombre de tibón, ¿no? Tiene la zona de marmoleado y tiene la zona suave del lomo, entonces, es un corte también sabroso, medio, para todo tipo de paladar. Y el que yo les recomiendo es el taco tovichero, el tovichero es un corte que se ha hecho aquí en Mexicali muy común, no se consigue o no te lo hacen en otras partes, es prácticamente oriundo de nosotros, ¿sí? Este es el, se saca del New York pero se hacen filetes muy delgados como este que está aquí y son filetes tan delgados y pequeños en los cuales cabe dentro la tortilla y lo rico cuando busquen ahí en el YouTube algo como preparar el tovichero el tovichero lo estás haciendo y estás calentando tu tortilla en ese momento y es tan delgado el tovichero que te permite que cuando la tortilla está caliente ya hacer, ya este, ¿cómo se llama? ya quedó el corte también cocido por lo delgado y pues ya se se pone en la tortilla cabe, está hecho para que quepa en la tortilla y lo preparas como tú quieras y es una carne muy sabrosa. Prácticamente las últimas veces que yo he estado preparando es este ya casi siempre pido corte tovichero de por sí estoy comiendo un corte bueno porque es New York nada más que te lo tienen que filetear muy bien en los lugares en que realmente saben cómo cómo cocinar ¿de acuerdo? digo cómo cortar la carne muy bien muy bien muy bien mis estimados ochicalcotecas pues al que le guste la cocina pues adelante va a ser un buen cirujano ya les dije y nos vemos este nos vemos mañana con la clase de cirrosis hepática ¿alguna duda hasta aquí? por el momento no talk bueno pásenla bien amigos y nos vemos mañana a las 5 de la tarde estamos pendientes con los jefes de organizarnos cómo poder seguir con el curso de alguna manera que sea buena para ustedes y que yo pueda brindarles mis conocimientos de una forma adecuada porque si yo creo que no los puedo brindar las clases con una calidad como me gusta o por lo menos darles los conocimientos que se merecen pues yo creo que tendría que dejar el curso vamos a buscar opciones de manejo somos 53 entonces pues es imposible